¿Qué tal mis bros? Espero que estén muy bien el día de hoy porque estamos con un nuevo video para el canal, esta vez otra vez de Pokémon Go, otra vez otro hack más, que ya saben que estoy atorizando los hacks constantemente, así que si te gustan los hacks y Pokémon Go no olvides suscribirte al canal que eso lo haré constantemente, traeré juegos y otras cosas de Pokémon, así que ya sabes, dale ahí a suscribirte que eso me ayuda mucho, pero muchísimo. Ahora si vamos a empezar, que esto es fácil, sencillo para toda la familia, vamos por acá. Bien, lo primero que vamos a hacer es lo que hacemos siempre, 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 que es irnos a la Google Play, vamos a darle acá arriba, vamos a darle a configuración, vamos a darle donde dice actualizar apps automáticamente, le damos ahí y le damos a no actualizar aplicaciones automáticamente, no actualizar aplicaciones automáticamente, le damos a listo, nos alude ahí y ya, eso ya no es nada más. Ahora vamos a configuración, vamos a bajar a las aplicaciones, general, aplicaciones y van a buscar servicios de Google Play, si está actualizado va a aparecer servicios de Google Play, si ya lo tienen desactualizado como yo, les va a aparecer Google Play Service. Bien, la versión que yo tengo, la versión que yo tengo es 12.6.85, es la versión que ustedes deben tener para poder que les funcione esto correctamente, si no tienen la 12.6.85, les tocó ponerle acá y desinstalar las actualizaciones. Luego de desinstalar las actualizaciones, bajar a la descripción, descargar la 12.6.85 que yo les dejé y instalarlos. Cuando tengan la 12.6.85 ya les va a servir correctamente. Ahora bien, vamos a ir a instalar la aplicación, ya si ya hicieron eso, bajan, descargan la aplicación que les dejé y la instalen. Bien, bueno, después de instalar la aplicación, voy a abrir primero el Pokémon GO para ver la ubicación en la que estoy actualmente y que ustedes no piensen que estoy en otra ubicación, que es diferente a la que estoy ahora, pues en mi casa, como pueden ver, esperemos a que abra, acá está el celular para que luego no digan que no, que es que la imagen es diferente a lo que tienes ahí, no, voy a dejarlo aquí, está grabando la pantalla, ya no estoy grabando el celular para que ustedes vean que es totalmente igual, no tiene nada diferente, está totalmente bien, bien, lo voy a aceptar, vale, como sea, miren acá estoy, esta es mi ubicación actual, esta es mi ubicación actual, esta es mi casa, tal, así es. Bien, ahora me voy a salir y voy a abrir la aplicación que acabamos de instalar, que está recién instalada, nos va a aparecer esta poco bolita, le damos ahora a permitir, nos va a mandar acá, le damos ahora donde dice permitir sobreponerse a otras aplicaciones, le damos on, nos devolvemos, luego nos vamos acá donde dice settings y nos va a mandar a opciones de desarrollador que le vamos a dar donde dice seleccionar ubicación falsa, PK stick en 2.0 y nos vamos a volver, acá le damos a cancelar porque eso no nos importa y ahora vamos a ir donde queramos ir, en este caso yo quiero ir, aquí que aparecen más o menos buenos Pokémon, le damos a dar ahí donde dice cambiar la aplicación del GPS, pues sí, tomando la policía nos volvemos y ya está funcionando para cambiar la aplicación del GPS. Importante, importante, ese joystick que ustedes ven ahí arriba es preferible que no lo utilicen porque ese joystick no funciona, o sea, la aplicación sirve para cambiarnos la ubicación de un lugar a otro del mapa, que lo más recomendable es que sea en la misma ciudad, pero si oprimes el joystick lo más probable es que se dañe, así que ese joystick por ahora, por ahora en esta actualización no lo toquen porque si lo tocan lo más probable es que la ubicación les empiece a fallar y les vuelva a funcionar, no lo toquen, déjenlo por allá en una esquinita de adorno y no lo toquen, ¿vale? Es el número que pueden hacer, miren acá ya cambió la ubicación, acá aparece esta vez solo una incursión acerca de ti, todo acá normal, acá lo hago porque paradas, estadios y todo eso, puedo si quiero batallar, pero no tengo unos Pokémon ahora para batallar, ya también puedo batallar si quiero batallar, puedo poner porque paradas, capturar Pokémon y todo, todo funciona bien, todo funciona full, normal, acá aparece que funciona bien, full, normal, Pueden seleccionar varios puntos del mapa donde ustedes sepan que hay Poké Paradas, ustedes sepan que hay gimnasios para hacer incursiones, etc, etc, funciona bien, miren acá ya aparecen unos Pokémon y todo, entonces puedo meterme a capturar y no me va a aparecer ninguna falla, lo único que tengo de falla es que no tengo Pokébolas, yo tengo Pokébolas, tampoco tengo Pokémon, pero puedes capturar todos los Pokémon que tú quieras, eso, miren acá está, está grabando en la pantalla, funciona bien, funciona correcto, no hice ningún corte, ahí está, pues bien, bros, espero que les haya gustado mucho este video, ya saben que si les sirvió, les gustó, pueden suscribirse, compartir el video con todos sus amigos que quieren que también hagan este hack, para que vayan pues juntos ahí el Pokémon, ahí tiene incursiones, capturar a la Giratina, que no lo he podido capturar porque no hay incursiones buenas, alguien sabe, puede decirme, si les gustó darle like, comparten, suscríbanse, activan la campanita para no perderse ningún hack más reciente, y nos vemos en el próximo video, chao si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es, mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper, ¡Gracias!